Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de D. Padilla. Como pueden ver, hoy no estamos sentados en una mesa y esto es por una razón en específico. Vamos a estar probando los mejores chicken sandwiches, no solo de Estados Unidos, no solo de Texas, de Houston, sino all over the world en todo el mundo. Para los que no entendieron lo que dijeron, vamos a ir ahorita, ya nos vamos a trepar la camioneta, ustedes van a venir con nosotros a comprar cinco chicken sandwiches diferentes, todos de diferentes marcas, ahorita les vamos a ir diciendo, pero traemos Popeyes, traemos Chick-fil-A, traemos Cane's, McDonald's, KFC, yes, man. Y el objetivo de esto es encontrar cuál es el mejor chicken sandwich del mundo. Estoy ilusionado, son las... Vamos a pedir un pequeño, yo sé. Sí, 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 y se puede de salsitas aparte también, o sea, nada más yo le pongo mi partecita, pero el chiste es encontrar el mejor sandwich de comida rápida. De comida rápida, obviamente, es eso. De sándwiches. De sándwiches. Son tres y media de la tarde, yo me estoy cagando de hambre, así que pues vámonos, vamos a comprar mucho, vamos a ir dividiéndolos. Bueno, ahorita ya que estemos en la mesa verán, pero qué rico. Llegamos al primer lugar, primos. Popeyes. No sean gaterres y no le digan popeyes, güey. No sé, no sé si... Es Popeyes, vamos por el primer chicken sandwich. Al parecer no hay mucha gente, gracias al señor. Pues eso es mala señal, güey. Eso es mala señal, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues un lugar que no está bueno, nunca tiene gater. Gracias, que estés bien. Le damos el primero, primo. Culverito. Eso es perrísimo, güey. Viene que si no tiene ganas de ya meterle un guiegue. Llegamos al KFC. Hemos visto varias reseñas de este restaurante. Hemos visto, de hecho, que le ponen mejor calificación al KFC que al Chick-fil-A. Vamos a probar por primera vez, bueno, por lo menos yo, el chicken sandwich. Espero que esté bueno, que no traiga chingadera y media. Es un sandwich normal, güey. Es que luego me caga que todavía es un vergo de aderezo y le ponen lechuga. Bueno, yo quiero el pollo y el pan a la verga. ¿Puedo tener un clásico chicken sandwich, por favor? ¿Puedo? Sí, solo un sandwich. Primos, ya nos dijeron el chicken sandwich de KFC chicken. Se ve... ¿Eh? Vergerón. Simple visto se ve vergerón, pero esperemos que esté bueno. Ya cerrado mañana. Gracias. We would like to have a Chick-fil-A chicken. Entry. Without pickles, please. Ya estuvo aquí en Chick-fil-A, Primos. Aquí andamos una fila muy cabrona, muy hartante. Aquí sí, el Doc y yo peinamos unas cosillas más, porque pues como vamos a probar, vamos a dividir los sándwiches en tres, entonces no va a ser tanto. Entonces yo me pedí unos nuggets, un mac and cheese extra. El Doc ahí sí se pidió ya su chicken sandwich y pues pedimos el chicken sandwich normal, pues para ya estar listos. Ya son las 4 de la tarde, me estoy cagando de hambre, no he tragado nada en todo el día. Ya no puedo. Cuarto lugar, Primos, Wendy's. Como que no hay drive-thru. No sé. No hay drive-thru. ¿Es Stephanie? Sí, es Stephanie. Nadie se va a bajar. Nadie. 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 ¡Sí! Nadie. 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 de mi corazón, que es aguacate. Primos, vamos yendo a McDonald's vamos a probar el chicken sandwich les vamos informando que peito ya después de aquí hacemos una parada en Taco Bell and that's it. Thank you. Yes. ¿A la pancilla? Sí. Y bueno, finalmente, primos después de como una horita y media que aunque nos aventamos en tour, en gira, comprando los cinco sandwiches que hemos tenido ya en nuestras manos ya los tenemos aquí, ya estamos con hambre, hemos puesto por aquí la tablita al centro para darle así un corte magnífico, dividirlo entre tres e ir probando uno por uno la manera en la que lo vamos a dividir es de precio, del más barato al más caro, la neta todos están alrededor de lo mismo, o sea, todos costaban como entre cuatro y seis dólares más o menos. Pero pues es que en pesos ya son que son 17, 34 pesos de diferencia entre el más barato y el más caro, sí es un chingo, güey. Bueno, sí, sí es un chingo. Sí, su pastita, güey. Son, o sea, más o menos todos cuestan como entre 70 pesos y 115 pesos. Y pedimos sin combo, o sea, pedimos el sándwich nada más. Solo el sándwich. Sí, pedíamos el clásico en todos lados para, o sea, porque había versiones. Sí, había versiones de que, no sé, spicy, deluxe, pendejas. Sí, el clásico en todos. Sin queso ni nada. Sin pickles. Como viene, pues. Sin pickles. Y en algunos sí lo vamos a poner de las salsitas que trae. Sí, en algunos nos dieron salsitas. Los cinco lugares que compramos son McDonald's, Chick-fil-A, Wendy's, Popeyes Popeyes y KFC. Y KFC. Entonces, son todos. Aquí Pato nos los va a ir pasando. Entonces, pues ahora sí, Pato, si quieres soltarnos el primero, que es el más barato de todos. McDoo. McDonald's. Un clásico. Nunca puede faltar McDonald's. Es nuevo, ¿no? También el chicken sándwich lleva toda la pinta. Ya llevo unos dos años. Los McNuggets, güey, son lo más mítico. No, pero la McChicken, sí entró hace como unos tres años, según yo, güey, dos. ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos en México. Primos. Ah, sí, así como viene la bolsa. Vamos a ir acumulando un chingo de servilletas porque, pues, nos mandan un chingo. Dice, eh, no pickles. Lo pedimos sin pepinillos porque, digo, no nos desgustan, pero nos antojaban hoy, barricas y chillas. No, pues es que quiero probarlo así al natural, cabrón. Este se llama, no se llama, ¿cómo se llama? Mc Crispy. Mc Crispy. Pues a ver, sí, sí, muy crispy. Crispy es crujiente para las gaterras que no hablan el idioma. A ver, a primera, nariz. Se ve culerón, eh. Se ve insípido de a madres, eh. ¿Cómo lo ves, Rick? Sí, se ve medio... O sea, se ve seco, güey. ¿Cómo chingados se parten tres, güey? No, así. O sea, ¿de qué triángulo? A ver, dale. O sea, sí. Está bien perro, güey. A ver, dale en su marido. Pero a ver, ¿qué opinan del pan? Ya está aguadito, eh. Y no se ve que traiga ni madres, eh. No, güey, pero... Decepcionante. Y yo, la neta, le tengo mucha esperanza porque pedimos salsa, güey. No nos dieron ni madres. Y sí pedimos, güey. Sí, no. Ojo, mal ahí McDonald's. Muy mal. ¿Sí está bien tu corte, Rick? Sí, claro. ¿Sí, no? O sea, este ya es uno. ¿Ese es uno? Ajá, y luego ya por la mitad cada uno. Ah. Verga, Rick. A ver, a ver. Miren. Ahí ya la cámara... Se ve bien el pollo por adentro de cada... ¿Sí? Ahí está. Uf. Pues yo me pesco este. Son chiquitos, pero son cinco diferentes. No, no, verga. No le vamos a... Jugosidad, cabrón. Güey, si se ve esto... Ve, ve, ve. Sí, sí, sí. Los vamos a ir rankeando y obviamente al final todo, pero pues vamos a ir dándoles nuestra calificación. Primer llegué. A ver. ¿Qué les parece? Me comí una ugueta. Al final del... O sea, vamos apuntando así nuestras pinches calificaciones. Y al final las vamos dando todas. Pero pues sí tenemos que ir dando comentarios. Yo me comí un nubeto. Verga, yo no... O sea, yo les adelanto. Del uno al cinco o del uno al diez. Diez. Uno al diez. Pero, a ver. No está malo. No está malo. Es... ¿Le supo a Pickle? Sí. Como que se lo quitaron, ¿no? Se lo quitaron. Es un sándwich bueno. Me gustaría un aderecito o algo que trajera. Totalmente. La consistencia del pollo medianamente buena. Ajá. No es crispy. No sé por qué se llama crispy. Y definitivamente no es crispy. Y... A ver. ¿Es un pinche nugget? No. Que ni siquiera sabe tanto a los nuggets, pero con pan. Tampoco. No es un nugget, güey. No, no sabe nada. Los nuggets están mejores, cabrón. Bueno, pues esto se siente más natural que un nugget. No. Yo no, güey. Sí, se siente más natural que un nugget. Pero, güey, no trae nada. O sea, es pan y el pollo. Y listo. No trae nada. ¿Qué les pedimos, güey? No, como si eres. No, pinche aderezo. Creo que el KFC sí trae su aderecito y la madre. A ver si lo pedimos. Pero en la Chick-fil-A y sauce, si no viene, pues ahorita no la pasa, no, pato. Sí, viene. Ah, sí, viene. Y yo le voy a poner salsa y... Bueno, pues... Vamos a ver cómo acaba. Las calificaciones las reservamos, ¿no? Para el final. Las vamos a reservar, pero puedo decir que me decepciono mucho. ¿Sí? Muy. ¿Cómo comienzo? Yo sé que no es la especialidad de McDonald's, pero al ser McDonald's yo le tenía muchísima fe. Es un arma de doble filo, ¿no? Por ser McDonald's puede ser un... O muy bueno, porque es clásico, o muy malo, porque piensas que es McDonald's. O sea, yo jamás en McDonald's me voy a pedir a esta madre. Pero, güey, en México la spicy chicken es buena. ¿Qué es esta madre? Pero ahí sí te traes tu salsita y la verga. Aquí, o sea, a ver, aquí estamos probando el chicken sandwich normal. O sea, ya luego podremos hacer la cata de los spicy, yo no me quejo para nada. Pero así de primeras sí digo... Decepcionante. Pues vamos a ir con la segunda. Esta costaba 4.60, una madre así. 4 dólares 60 centavos. No, no, no. Como 4.20, ¿no? Y esta era la de 4.60. 4.60 era esta que es Chick-fil-A. Vamos a ir con la segunda. Y lo mismo, esta ya la conocemos, esta ya la hemos probado bastantes veces. Aquí... ¡Una perdida! Ya llegó el cabrón. Ven más. Tenemos dos salsas aquí. En una me rayaron mi madre por como se la pedía el del drive-thru. A ver, dile. Es la Zesty Buffalo. De Buffalo, pues. Y la otra es la mítica, la clásica Chick-fil-A y sauce. Que es una cosa espectacular. Que es como... Si tuvieran que describirla como una miel. Una mielecita como con... Está muy raro, güey. Es que está muy dulce. Güey, es que esta madre hasta está... Ve nomás. Hasta está pesado la pechuga, cabrón. Ve nomás. Ya desde ahí de arranque el pinche pollo se ve 10 mil veces mejor. La presentación, nada más así saliendo, es un 10 de 10. ¿Están de acuerdo? Y ya sabemos que... Todo es perfecto. Y tampoco se ve así hasta... El pan de ese se veía culerísimo, güey. Ven esto así. Ve esta toma. Las dos salsitas, el pollo que se ve crujiente a mamar. La primera hamburguesa era para un pinche perrito sin vacuna, ¿verdad? Sí. Nada más era para un pinche perro. Era un pollo con gripe avial, güey. El de la otra. Oye, también tenemos que decir, o sea, por ejemplo, del lugar, no sé por qué nos mandó la neta una zona medio culerona, el Google Maps a donde... Pero aprovechamos porque nos tocaron tres ahí juntos. Tres lugares juntos. Lo que sí es que los otros... Lo estás comiendo... Lo estás cortando al revés, güey. Sí, está al revés. Está al revés el cuchillo. El cuchillo está al revés. Ah, qué pendejo. Avanzarás o no avanzarás hasta el huevo, pues ahí te dice por qué... ¿Escuchaste eso? ¿Por qué es Chick-fil-A? Estamos grabándole en un sábado, entonces también no estamos hablando que fue en un día culero. Pues yo no me pego este, cago. Aquí ya traigo mi pedazo. ¿Le van a pegar una mordida ya con la salsa o primero sola? Primero su salsa y luego ya con las salsitas. Sí, venga. Pero sí crujió. No mames, qué puta diferencia, güey. Sí, es muy diferente. No mames. Las orillas, cabrón, cómo crujen, güey. Yo no puedo creer cómo crujió en mi boca el primer bocado. Qué rico es tú. Te va a salpitar, miren. Ahora sí, primo, le voy a agregar a mi pedacito Chick-fil-A sauce, que digo, si la piden, se lo tienen que agregar sí o sí. También es un pinche pecado que McDonald's venda esa mierda, la McCrispy, y no te den una salsa, güey. Si ya saben lo culera que está, güey. Aquí le he hecho ahí, le voy a echar zesty buffalo. Ahorita yo también le voy a, o sea, le voy a echar yo de las dos. Sí, yo también. Hacemos una pausa en esta cata maestra de los chicken sandwiches para agradecer a OneFootball, un patrocinador que tenemos, en el que puedes encontrar una aplicación de fútbol con las mejores noticias, las notificaciones, las estadísticas, lo que se te ocurra del mundo entero del fútbol, desde el fichaje de Mbappé que ya nos surge, que suceda, hasta las ligas que empiezan este fin de semana, todo lo encuentras ahí. Es gratis la aplicación y aquí abajo te dejamos el link para que vayas y la descargues. Ahorita me la enchufas la otra, Rick. Qué pinche prime. Ve nomás estos, primos. Ve nomás esto, cabrón. Y ahora sí, no va a tener sentido esta modida. Es que también tiene como mostaza esta madre, güey. Chillo. Que chille o no que chille. Vete a la verga lo bueno. Qué rico, güey. El cruje del pollo, el pan, las salsas, la presentación. El precio. El precio también, güey. O sea, es de las baratas. Una pinche caricia al alma, güey. Y luego, miren, una coquita de dieta, cabrón, de lata, güey. Es una servilleta, no puedo. Qué rico, cabrón. Qué puto bueno esto. Delicioso. Qué chingón grabar así, cabrón. Sí, está bien muy chingón siempre grabar este tipo de cosas. Ya no va a haber fútbol, primos. Ahora le vamos a hacer. Comprando cosas raras que encontramos en el súper. Ahora sí le pueden decir el podcast de los tres cochinitos. Porque ya nos vamos a dedicar a hacer comida. En lo que somos los mejores. Máquita, pinche robedril como goza, güey. ¿Y los gemelos, cabrón? Esos güeyes más. Porque ellos no tienen que preparar. Sí, cierto, güey. ¿Roberril qué puticia? ¿Encontrando cosas raras? ¿Qué compramos? No. ¿Qué encontramos en internet? No. Es probando cosas raras que encontramos en el súper. ¿En internet? ¿En el zesty buffalo? ¿En el zesty buffalo? Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ah, déjame aquí apunto mi reseña. Es que también quiero compararlo con otro. Pero, yo creo que... Esto se viene uno goat también. Viene, love that chicken from Popeye's. Viene Popeye's. Uy, qué rico. Famous Louisiana chicken. Ya desde ahí promete, cabrón, que no te dicen de qué. Es cualquier chicken. Tamaño, lo siento yo, enorme. Sí, sí. Puta madre, se ve. De así, se ve enorme, cabrón. A ver. Creo que este sí tiene más mamada. No, amén es lo mismo. Güey, pero no mames ese pechugón, cabrón. No, aquí este pinch... Ah, esta sí la pusieron pickles. Pero si quieren, quítanselo. Sí, ellos se los quitan por mi parte. Es que ya se le queda como impregnado el sabor, primos. Entonces, por eso no los queríamos con pickles. Quítaselos a la cara. Qué asco. Esta put... ¿Qué es mayonesa? No, es como su aderecito. ¿Sí? ¿No era mayonesa como después? No. Ahí está el de Popeyes, o Popeyes. No le digan Popeyes. Aquí, obviamente el pan se ve berriadísimo, pero la pechuga se ve que no mames. La pechuga... O sea, se ve que el crunch... O sea, yo estoy... Me voy a pegar así el micrófono para que se escuche. Pero es que también, o sea, ya también llevan rato, güey. ¿Me entiendes? Este fue el primero que compramos, güey. Bueno, lo compramos hace dos horas. Sí, fácilmente. Bueno, no hace dos. Pero de todos modos el pan, digo, la de Chick-fil-A, no llevaba así muy poquito tampoco. Ya llevaba sus 40 minutos. Sí, sí, sí. Sí, a ver, todas ya... Ya ninguna está caliente, güey. Ninguna ya no salió caliente. No, no salieron frías tampoco, pero calientes no. La gente a esta sí le tengo mucha fe. Tú lo probaste con Pato hace poquito y le dijeron que estaba de nuevo. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A mí me había gustado mucho. Pedimos el spicy, de hecho, güey. Perro, cabrón. Pues, venga. Vamos a darle. Dale en su madre. Es que, güey. Este perro quiere partir. Sí, cabrón. Pero ya le traes, hermano. Tú eres todo un cortador, güey. Te ves de cara a unos pasteles, güey. Repostero. Sí. Como Poncho de Nigris. La repostería 777. La postrería. Ah, es la postrería. Sí se ve un perro. Sí se ve muy perro, güey. No mames, este sí le tengo muchísima fe. A ver, yo de los que falta, tampoco lo he probado. Nos falta Wendy's, nos falta KFC. Wendy's huevaras. No mames, esta pechuga se ve enorme, güey. Gigante. Enorme. Aquí yo ya traigo el mío. No nos mandaron tampoco ninguna pinche salsita, pero pues trae como su propio aderecito. ¿No mandaron salsita? Acuérdate que fue el primero y no pedimos, güey. Bien pendejos. Pues ahí está. Yo ya traigo la mía. El pollo se ve bastante bien. Grande. Esto ha sido lo más grande, ¿no? Sí, fácil, fácil. En pollo este es el grande. Veamos qué tal. No es bayonesa, güey. No sabe el pico, güey. A ver, otro. Es un labúfalo. Es que no sabe el pinche pico, güey. Bueno, me gustó mucho. Tenía, pensé que iba a ser más crunchy. Se ve más crunchy de lo que en realidad es el tiempo. Creo que es lo mismo. Tú viste cuando me lo tragué, o sea, antier creo, como estaba de crunchy. Pásame una pizzer. Sí, a ver, bajó el crunch por el tiempo que lleva. Pero. No mames, a mí sí me gustó mucho, güey. A mí me gustó mucho. La verdad. El sabor está muy bueno. Se va a acabar bien lleno, cabrón. No mames. Pues. No importa, primos. Ahí va. Ahorita ya me voy a poner apuntar mi... A la que sí le tengo muchas ilusiones, a la que sí ya queda. ¿KFC? Sí. Yo es a la que más ilusiones. Sí. Ah, yo también. Digo, porque estos sí son los go... ¿Tienen qué por el pollo, güey? No mames, hasta el pinche nombre. Kentucky Fried Chicken, güey, o sea... Primos, viene el que se supone que tendría que ser... ¿Cómo las servilletas? El mejor. El mejor. En el papel se ve una pinche hamburguesota. Neta, pesa a mamar, ¿eh? Pesa a mamar, primos. Uf, vamos a ver. Déjenme apunto yo mi calificación de la pasada. Qué pedito. No mames, este se ve perrísimo, cabrón. Güey, trae queso. Qué rico. ¿Ves tú, Rick? ¡Bah! No mames. Espera, me quiero servir agua, güey. ¿Quieres servir agua? Dale. A ver, así a primera... No, este se ve así. No, este se ve go... Aparte, el pan ve cómo salió perfecto. Ya es que todos los demás estaban como moviendo el pan. Es como el de Chick-fil-A. Es que yo sé cuánto el pan. Estaba como desacomodado. El de Chick-fil-A ha estado normal. Este no mames, lo go... Güey. Ah, ¿qué es eso? Bueno, es queso. Es como suadrecito. Igual. No, no es queso. Es como suadrecito igual. Pero ve lo crunchy que se ve el pinche chicken, cabrón. Pero de esta sí nos mandaron sauce, ¿no? Pedimos la Kentucky Fried Sauce. Una mierda, sí. ¿Dónde quedó la bolsa, güey? ¿Tú tienes la bolsa? Ah, sí, está allá abajo. A ver, ahorita que nos la pase. Buah, cala, güey. Ah, verga. Por el ladrecito, güey. Sí, a lo mejor es el laderezo que ya le pusieron. Sí, ¿verdad? No nos mandaron ni madre. En incrustado. Sí. A ver, alguien cálelo, así. Está como le tengo fe, cabrón. Mayonesa. Es como miel. No mames miel. O sea, mielosa. No, si se ve un vergo mayonesa, güey. ¿Un vergo? Déjaselo limpio. Le voy a poner el pinche mofo, para que no me sepa. No me asunto de mayonesa. A mí, como tal, la mayonesa así sola no la mamo. Para nada. No, ni yo, güey. Me caga la mayonesa. No me caga. No sé, güey. Es que como que siento que ya me pasa así como los perfumes que cuando los traes en Liverpool o así, que empiezas a olerlos y ya todos te huelen igual. Exacto. Siento que ya todos me estás oyendo igual, cabrón. Por lo menos yo siento que la consistencia del pollo en este, güey. Está muy buena. Está muy buena, güey. A ver, déjame que te digo. O sea, lo siento muy diferente a los otros, güey. Y el pan, creo que después del de Chick-fil-A es el mejor. Sí, güey, porque está como fluffy, güey. Muy. Así suavecito, güey. Sí, o sea, cuando lo muerdes, como que se te atoran el diente, güey. Así como una experiencia. Esta me mamó. Duro. Muy buena. Muy buena. Sí, vamos. No decepcionó. El aderecito que trae. Está de no mames. Está de no mames, güey. De no mames. Sí sabe como mayonesa. Ya le agarré este poquito. Y como a mi alecita, cabrón. No sé, está raro, güey. Está perro, cabrón. A mí no me supo mayonesa. O sea, me quedó poquito, se lo limpié. Pero no me supo nada mayonesa lo que sobraba. No, es que está... No sé, güey. Siento que es como su equivalente a Chick-fil-A sauce sin estar tan dulce porque está más saladita. Pero luego tiene así como dulcecillo, güey. Pero otro punto también. Tiene el toque que sabe que es pollo de Kentucky. Tiene su saborcito. Ajá, ajá. Como un... Rob, güey. Es el Rob de la casa. El Rob de la casa. Sabe que es Kentucky, güey. Ahorita acabo de agarrar como una orilla. Y te lo juro, esta orilla fue así un crunch increíble y sentí que estaba agarrando así la pata por allá. No mames. Esto le da un punto... Que prime esta puta hamburguesa. No decepcionó. Le da un punto extra, cabrón. Sí, a la verga sí, güey. Qué buena. Está buenísima. Esa me había gustado mamarla solo. Primos, muy buenas. Y viene una que no tengo tantas esperanzas, ¿eh? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Wendy's? Ojalá me... Wendy's huevaras. Ojalá me sorprenda para bien, ¿no? Sí. Ese desverga que pusimos ahí se vea. Sí. Sí. Ah, pero valía verga. Verga, esta también está pesada. Primos. Está bien en aluminio. Ojo. No, no viene así. Puntos a su favor. Puntos a su favor. Totalmente. Viene con su salsita, barbecue sauce. Y viene con su ranch. De inicio... De inicio de la presentación la mejor. La mejor, pero sin pedo. Ahí tenemos el aluminiazo de la Wendy's. A ver, ábrela para ver qué pedito. Vamos a ver qué pedo. No, no, no. Desde ahí están ganando, cabrón. Y a ver qué tal. No mames. Una hoja de lechuga. Literal... No, tiene jitomate, güey. Me voy a la verga, cabrón. Güey. Pártaselo. Pinche trozo de milanesa, eh. Nada, me voy a la quito. De inicio... De inicio... El pollo es un trozo de milanesa. Sí, sí, sí. Se dice y no pasa nada. Pero es pechuga. O si me dices que eso es un pinche fish. O sea, un fish and chips. Te la creo, eh, cabrón. Porque se ve bastante atractivo. ¿Qué vida le da la lechuga? ¡No! Me voy a la verga yo también. Esta sí está llena de milanesa. De pinche mayonesa. A la verga. ¡Qué puto asco! A ver, pues límpenla. No, güey. Y abajo, ¿qué tenemos? Yo me lo voy a comer como niños chiquitos y la tapa de arriba. No mames, esa mierda sí. ¡Qué puto asco! Pero tú... Dale en su madre, Rick. O tú, Ángel. Quien quiera. Yo sí la mamo así como viene. Aunque he de decir que de presentación, después de la de McDonald's, es la que menos se me ha antojado. ¿No? ¿La de McDonald's? La de McDonald's es la que menos, güey. ¡Bruh! ¡Qué asco! La de McDonald's es fatal. No mames, perro. Nos dejaste un vergo. No mames, cabrón. Nos dejaste la micha, güey. No te pasa nada. No mames, cabrón. Está bien casi como... Esta parece queja, pa. Primos. Yo le voy a pegar un jegue primero así y luego le agrego las barbecue o la buttermilk. Yo de uña, yo de uña. De uña y mugre. Yo sí le voy a quitar esta chingadera. ¡Ja, güey! Como de vedepa. El pinche ranch huele pasado de verga, eh. ¡Juegue! ¿Bueno? Yo déjame, les digo. Primo, lo mío va sin tapa, puro ranch. Está muy saludable. Un puro ranch. Vete a la verga lo bueno. El pollo está culerísimo porque es polvo, güey. Se me hizo polvo en la boca, güey. No me gustó nada. ¿No? ¡No te lo tragas! El jitomate es un vergo de jitomate. O sea, me supo mucho el jitomate. Incluso más que todo lo demás. Y, primos, hemos de decir que es la más cara esta. No sé por qué, penes. Vamos a ver con el barbecue ranch. Como si la pinche lechuga y el puto jitomate costaran mucho. Wendy's, nunca nos patrocines. Yo sé que te interesaba. Está buena. A ver, así con el ranch. A ver, con el ranch, pues eso es otro pedo, pero porque sabe a ranch. O sea. Digo. Sí como que fue la hamburguesa que más corrientito se sentía en los ingredientes. Tienes razón. No se sentía una pechuga de calidad que se sentía un pollo con climbuterol. Sí, o sea, si ahorita nos hacen el antidoping, verga de regreso. No mames, ¿cómo salimos? Ni el gato ortiza en sus tiempos. A ver. Esta era... No sé, güey. Para mí está raro. O sea, definitivamente es la que siento que menos me está haciendo daño por tener el jitomate y la lechuga. No, pero güey, o sea, hasta en la mordida sientes que no te estás comiendo como... O sea, no se te hizo grasosa. No. Es tu palabra. No, no, no. Esa te la puedo comer. ¿Una ardilla? ¿Dónde? No, sí, ahí en la alberca. Está nadando. Ah, ya la vi. Pero sí, como dicen, o sea, la pechuga muy mala, güey. Yo creo que la peor de todas. Bueno, después de la de McDonald's. No sé, güey. No sé. Bueno, no, La de McDonald's es fruta. Está on the black list, güey. Debateable. No sé, muy rara, güey. Ustedes dicen que hay algunas calificaciones. Yo las tengo. Yo tengo la boleta. La Biblia para ustedes, primos. Déjame, yo me termino esto y voy por agua, porque ya se me acabó el chesco y siempre que me tomo un chesco me da como un verbo de... Yo también necesito agua. ¿Quieres? No, tengo yo mi pinche termo, pero lo tengo allá en el podcast. Ahorita, güey, si no, no hay pedo, doc. Mientras ahí que Rick diga un chiste, algo así, güey. No, güey, pues acá te sirvo, que hay dos vasos. Ah, bueno. Órale. Esto me pasa en la tablita. Ajá. Eh, joder. Muy difícil, ¿eh? ¿Qué? Muy difícil. Ok. El ranking. No, güey, yo lo tengo clarísimo. Gracias, pato. Pues a ver, déjenme, yo pongo mi ranking, güey. Por aquí. Muchachos. ¿Quién crees que gané? ¿Fueron estrictos? Sí, yo muy estricto. Sí, yo fui estricto. ¿Tú? Bastante estricto. Creo yo. Eh, pues, primero déjenme le doy un pinche y llegue al agua. ¿Cómo empezamos? ¿De la peor a la mejor para ustedes? O sea, ¿para cada uno? No, o sea, sí, que cada quien diga su boleta seguida o uno? No, no, no. Uno a uno. Ah, pues empezamos. La peor, el quinto lugar para ti. McDonald's. ¿Cuánto le diste? 6-5. ¿Para ti? Para mí, la mía fue igual. McDonald's, güey, más culera, güey. ¿Cuánto le diste? 6. 6. Es que, güey, te lo juro que de esas sentí como que, como si el aceite hubiera estado quemado, ¿me entiendes? O sea, había, no sé, güey. Ah, estaba insípida a mamar. Yo sentí la pinche pechuga como con el aceite quemado. Eso que fue lo último que compramos, güey. McDonald's fue la última, ¿verdad? Yo, mi último lugar, yo creo que fui más estricto todavía que ustedes. Mi último lugar fue Wendy's. Nah, te la jalaste, güey. Le puse 4. No, man, te la jalaste. Me supo a puro pinche jitomate, me supo a puro pinche aderezo y ya cuando me supo el pinche pollo se me hizo polvo en la boca, güey. No me gustó nadita. Cero crunchy. O sea, entiendo que McDonald's estaba muy insípida, pero también esto estaba demasiado condimentado, güey. O sea, era demasiado puto aderezo y mayonesa para mí. Yo Wendy's me quedo con el último lugar, güey. Ni hablar. Fue este muy duro, güey. Fui muy duro. 4 de calificación. En la vida me vuelvo a tragar eso. Espérate, cabrón. Por lo menos nos mandaron pinche barbecue, güey. Ranch. McDonald's no te dio ni verga, cabrón. Pero eso fue pedo del pendejo que nos lo dio, güey. O sea... Pero güey, tampoco tenía nada del pinche sándwich, güey. Estaba de la verga, estaba de la verga. El pinche pan aplastado, güey. Guácala. Tiene como... Así abierto y inculero. Inculerísimo. Cuarto lugar. Es un cuarto lugar. Wendy's. Only. Siete de calificación. ¿Tú? Yo Wendy's le puse 7.2. 7.2 de calificación. Yo mi... Mi cuarto lugar definitivamente es McDonald's. Le puse un cinco. O sea, para mí abajo de seis es una hamburguesa que no me vuelvo... O un sándwich que no me vuelvo a comer en mi vida. Sí. Ni McDonald's ni Wendy's me lo vuelvo a comer en mi vida. Yo abajo de ocho. Sí, yo también. Yo ni Wendy's ni McDonald's me lo vuelvo a comer en mi puta vida, güey. El de McDonald's lo ranqué mejor que el de Wendy's aunque estaba más insípido. El pollo me gustó mucho más. No. Siguiendo estando nada bueno. Estamos hablando de un cinco de calificación. Para mí es McDonald's en quinto lugar, güey. El pollo de Wendy's está mucho mejor que el de McDonald's, güey. Te lo juro. El de Wendy's se deshacía. Estaba debatible pero a mí lo que me gustó fue el pan y el ranch y la presentación de puntos a favor, güey. El pan culerísimo de las dos. Más culero el de McDonald's. Mucho. O sea, exceso, güey. Parece un pincho pan bimbo de hace tres días. Sí, te lo juro que sí. O sea, de abierto de que lo dejas en Vallarta así se hace duro, asqueroso. Sí, güey. Su tercer lugar. Mi tercer lugar yo pongo a Popeye's. ¿Qué calificación le pusiste? Ocho. Yo Popeye's también. Este... Ocho punto ocho, güey. Yo le puse. Verga, vamos igual tú y yo. Nada más a ver el primer lugar no creo que vamos a coincidir. Mi tercer lugar es Popeye's. Creo que coincido con ustedes. El de Popeye's estaba muy bueno, güey. Me mamó que estaba grueso. Eso estaba de poco mal. Yo sentí... En ese sentí el pollo muy natural, güey. A la verga, güey. O sea... Te das cuenta luego, hasta tenía como dos capas, güey. Así de que... Como cuando tú compras un brisket, güey. Que vienen así las dos. Sí, sí, sí. Vías la diferencia, güey. Era como una pechuga muy grande, güey. Muy natural. Como dices, probablemente la más ancha. Y de sabor era, yo creo que la más diferente porque sí era... Ya ves que dice Louisiana style. O sea, no sé qué chingados condimenten con el Louisiana style o si es el pollo traigo de Louisiana, no creo. Pero no sé. O sea, como que de sabor todas las otras intentaban como encontrar el mismo pinche sabor del pollo. Igual, güey. Fried y a la verga. Y este como que el fried, o sea, el empanizado o lo frito era de diferente sabor, güey. A parte tenía como el aderecito este, güey, que no sé qué verga. Que estaba de no mames. O sea, yo... La más diferente de las últimas tres que me quedan, que pues ya saben que van a ser Popeyes o Chick-fil-A o KFC. O sea, KFC o Chick-fil-A es número uno y número dos para los tres, al parecer. Yo creo que esta es la más diferente. Así de quiero un chicken sandwich, pero algo diferente, pinche Popeyes. Poca madre, cabrón. Poca madre. Ocho le doy yo de calificación. Me gustó mucho, pero no tanto como las otras dos. Su segundo lugar. Yo Chick-fil-A. Le di nueve, dos de calificación y para mí con Chick-fil-A no hay falla. Es un sándwich que... Un chicken sandwich que jamás te va a fallar, güey. Es delicioso por donde le veas. Nada más, pues simplemente no hay dos para mí. Digo, tampoco es un diez así pasado de verga. Es un muy buen sándwich. ¿Tú? También para mí con Chick-fil-A. ¿Sí? Es que, o sea... Bueno, ya metiendo a la comparación con KFC, güey, que ya va a ser mi primer, obviamente. Me sorprendió mucho, güey, KFC, ¿me entiendes? O sea, siento que pediría obviamente mil veces más el Chick-fil-A que KFC. O sea, porque la Chick-fil-A Sauce, güey, las Chris Scott, güey, Black and Cheese, todo lo que englobe es mucho mejor, pero me sorprendió mucho el de KFC. O sea, güey, el de Chick-fil-A es el mejor que todo el mundo sabe. Pero no sé, güey. Sí, yo con nueve, cinco, mi segundo lugar es Chick-fil-A. O sea, también me voy con que el primer lugar para mí es KFC y es justo eso lo que dice Ricky. O sea, ya voy a hablar también del KFC. O sea, para mí es el primer lugar de Chicken Sandwich. ¿Sí me entiendes? O sea, incluso ahí agradezco hasta cierto punto que lo hayan querido sin pepinillos porque probamos el pan con el sándwich y si tiene una mayonesita, pues órale, tenga su pinche mayonesito o su aderecito. Pero Chick-fil-A es el goat si lo combinas con todo lo que siempre lo combinamos. Ahí pueden meter a ver el blog que hicimos en Houston y era de que meterle el pinche mac and cheese, meterle la Chick-fil-A sauce, güey, pinches papas Chris Scott y el KFC es así de como viene, cabrón. El KFC es el underdog ganador. La pechuga estaba muy grande, güey, o sea, literalmente sobrepasaba, güey, así de que... se salía, cabrón, del pan. Como les dije, pesaba la pinche bolsa la verga de lo pesado que estaba, güey. Para mí no es el underdog, o sea, yo quería que ganara aquella oficina. Nunca lo había probado, nunca lo había probado. Puede que underdog no, pero Chick-fil-A y todo esperaban que fue el primero, güey. Pero es que si te fijas, o sea, Chick-fil-A no es crunchy, güey. No, cero, al contrario, es muy soft, güey. El pedo, lo que tiene a su favor Chick-fil-A es el pinche pan, es una mamada, güey. No, y el aderezo, el aderezo es el todo, güey, de Chick-fil-A. Bueno, sí, pero yo le di el llegue así sola y aún así sola, antes de la Chick-fil-A ya desde ahí. Bueno, pero sola la prefieres obviamente el de KFC, por ejemplo, güey. Mucho, mucho mejor. Mucho, o sea, si hablamos de chicken sandwich solo sin nada de mamadas, KFC se para de culo o sea, ya si la mezclas y así, pues obviamente me interesaría algún día mezclarle, mamá, y me deparó, por ejemplo, me asomé en KFC esos complementos cuando estábamos pidiendo y el mac and cheese se veía reculero, cabrón. Ay, sí, se veía muy bueno. Ah, como gravy. Y un sweet corn y la verga también. hay dos, Tres aquí hamburguesa del otro, de ahí en tu mano, de tu pulgar, y ahí ya te lo quitaste. ¿Por qué verga no me decían? Porque no lo había visto hasta ahorita, pues estás volteado del otro lado. Y bueno, así terminamos con este video. Nosotros te invitamos a que le apuestes ahora a la raya, a la pandilla, a los rayados, porque es el único equipo fuerte de Liga MX que nos queda en la Leagues Cup. Jugarán contra el AFC, yo creo que se va a clasificar rayados, no sé si en 90 minutos o en penales, pero vamos y pónganle a que se clasifica. A lo mejor no paga de la mejor manera, pero algo va bien, va a pagar y ya saben en dónde, en One Xbet, teniendo este código padilla, escríbanlo cuando se registren al final para que ese cupón les dé el 130% más de la cantidad que ustedes se estén depositando. Aquí abajo también les dejamos el link para que se vayan y registren y empiecen a cobrar su dinerito en el casino de One Xbet. Para mí. Pero bueno, pues yo la verdad, si estoy muy lleno acá. ¿Dos, tres? Pues es que tengo. Me atraganté antes, es que en Chick-fil-A no me pude resistir y me pedí 12 chicken nuggets que son unas chingadritas así. El mac and cheese se te llena, güey. Y el mac and cheese medium. Así me llené muy, cabrón. Ellos también se tragaron un pinche taco velvo. Qué marco. Eso es buenísimo. Es buenísimo el taco velvo. Es pinche gaterre, güey. Es pinche gaterre ellos, güey. Pero bueno, primos, hasta aquí vamos a dejar este episodio del día de hoy. Si quieren, les gusta, algún día podremos hacer un probando comida rápida o tacos o yendo a nuestros lugares favoritos de León. A lo mejor un día como de... No, mames, un día comiendo con el podcast de Padilla. No, no, no. Hay que hacerles, si les gustaría, primos, un tour por lo mejor de León de Comidas. La ruta gastronómica de León. Uf, como la mamas. De hecho, el otro día lo medio platicamos, o sea, de que a dónde y a dónde iríamos, cuánto cachete necesitaríamos, pero estaría bastante bien irlo. En precio, en total, nos gastamos, dices que como 60 dólares, ¿no? Menos, menos porque estaba contando de que el taco vel estaba contando... No, por ejemplo, son cinco, no, son 20 dólares, güey. Fueron como 22 dólares. 22 dólares. Pues a ver, son unos pinches 400 pesos, 380 pesos. Con burguesas para tres personas, sí sale, güey. Verga, pues 100 por jeta. Sí está bien. Sí está bien y yo creo que si no hubiéramos comido el taco vel ustedes y yo el otro, estaríamos perreando de hambre. Tampoco. No, pero, o sea... ¿Qué nos tragamos? ¿Una hamburguesa acá a quién? Un poquito más de una hamburguesa acá a quién. No sabe igual. No, no sabe igual. Pero no creo que te estuvieras cagando de hambre tampoco. O sea, tendrías como un huequito que lo llenas como una papa, algo así, ¿entiendes? Lo que sí es en cuánto tiempo vuelven a comer un chicken sandwich yo en años, cabrón, que estoy asqueadísimo. Sí. ¿Me asqueé bien culero? Yo nada, güey. O sea, digo, yo ahorita no mamo un chicken sandwich. No, güey. No, asqueado no. O sea, por ejemplo, en lo que resta del viaje ya que te vuelves a mamar otro. Tú comiste los pinches nuggets que también era pollo. Sí. Sí. Nosotros estábamos comiendo otra cosa. Qué asqueado estoy. Pero bueno, primos, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Les agradecemos por haberlo visto. Como les estamos diciendo, déjenos en comentarios si les gustó este tipo de videos. Ya saben, si tienen la curiosidad de algún chicken sandwich, pues se pueden basar en nuestros gustos. O si bien piensan que Wendy's o McDonald's son goats, sonrayennos nuestra puta madre y nosotros lo defenderemos a capa y espada y estamos listos para agarrarnos a putazos con cualquier gaterra que piense lo contrario a nosotros. Pero bueno, primos, ahora sí, nos vamos, suscríbanse, dejen sus likes, sus comentarios. Recuerden que si tienen primas buenas, échenolas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye.